La cima de los huesos sigue dando sus frutos. En esta ocasión, la parte izquierda de un cráneo, cuya otra mitad ya había sido recuperada en anteriores campañas, es Sara, el cráneo número 16. Esto es el pómulo izquierdo, esta pincecita, y esto es el temporal, la zona de la oreja izquierda, con parte del paritar. Con todo eso reconstruiremos el cráneo 16. En el portalón de Cueva Mayor, la presencia humana ha sido continuada hasta el Neolítico. Este año han aparecido restos de cerámica y adornos de los primeros agricultores que llegaron aquí desde el Mediterráneo Oriental. Sabemos a partir de los estudios de ADN que no son de aquí, que vienen de fuera, que vienen del Mediterráneo Oriental, que traen su economía y que traen su cerámica. También son numerosos los restos de fauna, un pico de buitre, la mandíbula de una higiena y media mandíbula de una leona, que completa los restos encontrados en galería hace 33 años. Esa otra de mi mandíbula, cuando se estudie rápidamente, pase a formar parte de los fondos del Museo de la Evolución Humana. También ha concluido la excavación del campamento de TD10 en Gran Dolina. El reto es llegar lo antes posible a TD6, el Santuario de Lomo Antecesor. Es un yacimiento maravilloso, que, en fin, yo espero que en cuatro años, más o menos, se esté excavando. 40 años de trabajo, pero la investigación continúa. La paredeja ha sido la novedad de esta campaña, con restos de industria lítica de los neandertales.